¿Qué tal? Muy buenos días, espero a mí poder saludarle una vez más esta mañana, hoy jueves 23 de diciembre del 2010. Estamos ya un día para el esperado fin de semana y por supuesto para la noche buena. Iniciando con la información climatológica, le comento que tenemos una temperatura de los 19 grados en centígrados y para el resto del día estaremos alcanzando los 26 grados como temperatura máxima. Cielo parcialmente nublado y vientos que son provenientes del sureste a 26 kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando es de un 69% y en la probabilidad de precipitación solamente se presenta un 10%. Por la noche como temperatura mínima los 17 grados en centígrados, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste a 18 kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando para esta noche como máxima es de un 86% y en la probabilidad de precipitación solamente se presenta un 10%. Le platico que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 13 minutos y la puesta la estaremos esperando a las 17 horas con 45 minutos. Pues hasta aquí la primera parte de la información climatológica. En un momento estoy de regreso para continuar con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!